Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Ecos Today, presentado por Edimka. Nuestro mundo es la madera y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es miércoles 19 de julio. Se acerca la edición más importante de negocios en el país, ranking empresarial. El icónico número de Ecos llega a su edición número 20 y recogerá los datos financieros más relevantes de las mil empresas más grandes del país. En esta vigésima edición se hará un análisis de 360 grados del escenario económico ecuatoriano y de los sectores más dinamizados. Reserva ya tu espacio. El capítulo 99 del Women Economic Forum llega al Ecuador con 14 países. Hoy Cuenca será la ventana al mundo en el lanzamiento oficial, marcando el punto de partida de este evento internacional de gran impacto. Unidos por la cultura y la cooperación, rumbo a WEF Ecuador 2023, para multiplicar resultados y generar sinergias en innovación, negocios, salud y sostenibilidad. El litio es fundamental para la movilidad de autos eléctricos y parte de los recursos mundiales de esta materia se encuentran en Latinoamérica. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, en 2022 Australia produjo 61.000 toneladas de litio, Chile alcanzó una producción de 39.000 toneladas, China llegó a las 19.000 toneladas y Argentina produjo 6.200 toneladas. Hoy tenemos a Mondelez, una multinacional del sector de alimentos y bebidas. Carlos Andrés Silva es el Senior Manager Sales and Site Lead en Ecuador y trabaja por acercarse a los consumidores, para lo que ha liderado el diseño de un plan de mercado que les permita lograr esto. Hace poco se registró una temperatura promedio global de más de 17 grados centígrados, la más alta en los récords de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental, desde que la organización lleva registros en 1979. Los científicos explican que el cambio climático hace que las olas de calor sean más frecuentes y severas, aunque no es la primera vez en la historia del planeta que esto ha pasado.